¡Suscríbete al canal! 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 de comunicarle a toda la gente de la xarxa, que habíamos dicho una mica, entre cometas, penjada, no, pero a la guaita, a ver qué pasaba después del tema de los portadores de somnis, informar que teníamos una casa, que trabajábamos muy bien, que por eso no estábamos ahora, a lo mejor, conectados o contando cosas como hacíamos antes, y era una manera también de reconciliarnos con la gente, de decir, estamos aquí, estamos haciendo este proyecto, y también de recortar fondos. No sé, yo creo que el Belcami va a ser todo un éxito. ¡Oh! 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 Bueno, me explico a todos y a todos los minutos, ya de vacancia se me hace guay, y me truco a la madrana y me dice que no podías venir tú a dar las recompensas a toda esta buena gente que me ha dado dinero para poder construir la nuestra, ¿deus? Yo voy a decir, es que estoy casi, el bañador, ya de la misma, ya de la misma, ya de la misma, ya de venir casi también para calor. Yo voy a decir, va, va, aniré. Me han venido así, allí están de todos los nombres. Sofía Torralba. Y lo que le queda, chavaros. Los demás, lo que tenía antes, que es limpiar las... ¡Ahhh! 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 ¡Majaste! ¡Ahh! ¡Majaste! ¡Ahhh! 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 ¡Qué Sparek! Le Pog stracia... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! め oís... ¡Ahhh!!! Gracias.